SET PEAR Vamos a comenzar con este videito de el martes Tuki Pues ya saben que estoy intentando subir los martes y sábado Aquí está el video del martes Los invito a que vayan a ver el video que se publicó el sábado Pues este videito se va a tratar sobre portadas escolares de For Locks Los For Locks, algo así De esos muñequitos súper fáciles de hacer De esos Porque subí el domingo unas portadas escolares Bueno, ideas de portadas escolares Que son mis portadas escolares para este regreso a clases Bueno, yo ya regresé Estas son mis portadas escolares Y pues espero que les guste muchísimo, muchísimo Tanto como a mí Sin más que decir, empecemos Hola, ¿cómo están? Ya saben cómo me llamo Me llamo Ale Jeje Y aquí soy su narradora personal Otro videito más Esta vez sí hubo un video el martes Así que estoy feliz por eso Les voy a estar enseñando a hacer mis portadas escolares Que son estas Las que son muy sencillas, la verdad Ideas fáciles en 5 minutos Aunque no me tomaron 5 minutos Pero están muy fáciles Estas fueron mis portadas para la escuela este semestre Y pues mi nueva materia es ecología Entonces estos muñequitos Los For Locks o algo así Están en tendencia o de moda Y pues yo decidí hacerlos así Porque aparte son muñequitos muy muy fáciles de dibujar En serio, en un segundo ya está dibujado Así que aquí se los voy a mostrar Cómo es que hice mis portadas Para esta primera idea Voy a dibujar una ranita Que a lo mejor y digan Bueno, la ranita es un poco más complicada Que el otro muñequito Pero nada que no se pueda hacer Lograr Jeje Yo no sé muy bien dibujar Pero ahí le echamos las ganas del mundo Primero pues vamos a dibujar la ranita Obviamente Y luego este muñequito Que está como abrazando la colita de la ranita Sí, es una colita Jeje Y ya la ranita lo está viendo así como de Oye, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Pero bueno Vamos a escribir también el título Ecología En su tipografía favorita de ustedes Yo en este caso Escogí esta Ay Jeje No sé si se dieron cuenta Pero la mayoría de las portadas Esta vez no ocupé la caligrafía Ni el lettering Más que en una Que fue la de psicología Pero bueno Les voy a dejar aquí Que sigan viendo Este proceso Mire que le preparé algo para escenar No vale, gracias Debo muerta No Es único que quiero llegar A la cama de dormir Ahora ya se de donde está Con más chile mala para conseguir No Ya ven lo fácil que es que Ni necesitamos explicación Lo único que hacemos Esta vez no es delinear Toda la ranita Para que se vea más bonita Y se vea más el color verde Lo único que vamos a hacer Es delinearlo Del mismo color Que pintamos la ranita Después de eso Pues obviamente Pintamos las florecitas Y acuérdense No rellenar los ojitos Porque si no Se va a ver un poco rarito Bueno A mí me gustó más Dejarlos así En blanco No sé si a ustedes les guste Delinearlos Pero siento que así La ranita Se ve mucho mucho mejor Ya después le dan Sus toques finales Y así estaría quedando Ahora Para la segunda portada Que sería mi portada para Historia Universal Contemporánea Que fue otra materia que se me agregó En este sexto semestre Ya voy a salida Ya vamos para la universidad Que más va a la universidad Bueno Para esta portada yo utilicé Un pleo de papel que tenía por ahí Estos son papel periódico Que tengo en mi casa Por cualquier cosa o así O a veces como pinto Lo pongo abajo de donde estoy pintando Para que no se ensucie mi mesa Pero bueno vamos a estar recortando Letras con papel periódico Ya saben para darle otro toque Dije que le puedo dar otro toque Aparte de estar solamente dibujando en la hoja Y pues para que se viera más estética Yo recorté las letras del periódico Para que le diera otro toque Mi idea era poner historia Universal Contemporánea Pero ya después dije No como que no me gustaba mucho Como se veía con todas las letras del periódico Se veía como muy ambrunado Entonces lo dejé así como lo están viendo Ya ven que este muñequito Es muy fácil de dibujar Demasiado fácil Demasiado fácil Entonces no les va a tomar mucho tiempo dibujarlo Les va a tomar más tiempo Pegar las letras Pero pues para que su partida Se vea bien bonita Ya sea que pongan historia Pongan español Pongan biología Lo que ustedes quieran Yo en este caso lo relacioné Con algo así como un librito Ya sea filosofía Inglés Lo que ustedes quieran También se los dejo A su creatividad Ya saben que si lo hacen Me etiquetan en mi Instagram Que es Arroba Soy Linch Y pues se los reposteo Y ya sea filosofía Lo que ustedes quieran Es Y A su 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 ¡Suscríbete! Bueno pues para esta tercera portada en el curso al que estoy yendo ya agregaron premedicina para mi área Entonces quise hacer una portada bonita para esta materia que es premedicina Entonces pues esta vez yo inventé aquí el muñequito Como que me inspiré de uno que tenía como un corazón pero en vez de un corazón pues le puse una jeringa Y pues así es como me estuvo quedando Y en esta portada quise hacerle un marquito bonito con puntitos o así que combinara ya saben con el dibujito Para esta portada también utilicé mi impresora de Fomemo Es una impresora que hicieron... bueno me la regaló el equipo de Fomemo oficial Hicimos una colaboración entonces ahí estoy subiendo cosas a mi Instagram acerca de esta impresora Igual en TikTok y pues aquí se las muestro Que es donde imprimí esos stickers que son de anatomía Entonces sirve muchísimo para eso, para los stickers, para cualquier cosa en la escolita A mi me encanta ocuparlo para los apuntes y pues apenas lo estoy empezando como a ocupar más Entonces ahí cualquier cosa les digo Y aquí como ven yo inventé esta cosita Bueno más bien yo como que me di la idea de cómo dibujarlo Porque no encontré ninguno que fuera así como médico Entonces así es como quedó Y pues aquí les dejo el proceso Y pues aquí les dejo el proceso Y pues aquí les dejo el proceso Ok pues para la portada de psicología Como ven ya no tenía algo hecha Porque se me olvidó grabar por estar viendo videos de Misa Oigan no sé si les gusta Misa Misa Sinfonía El que hace streams es Twitch Es Youtuber No sé si les gusta a ustedes Pero me gustaría hacerle un split Ya saben yo Es que a mi me gusta mucho Pero bueno Ya saben con la impresora que les dije Hice estos stickers Y así es como está quedando mi portada de psicología Yo lo quise hacer como un meme En la portada así como de Oye sabías que para ser psicólogo necesitas estar Necesitas ser emocionalmente estable Y es como de que Es un meme Es un meme no Porque a veces no somos emocionalmente estables Pero bueno me dio mucha risa Y espero que a ti también te haya gustado Esta es mi portada para psicología de este semestre Me encantaron todas Espero que a ti también Y no se te olvide dejar tu like Así es como quedaron Estas como ven ya las pegué en mis cuadernos Porque pues estas son mis libretas Se quedaron un poco chicas Pero es que la hoja no cabía en mi libreta Bueno pues ya sabes que yo grabo las dos partes juntas Espero que te haya gustado muchísimo muchísimo Este video tanto como a mi Que le des un like Una manita arriba Dejes un comentario Y pues te suscribas al canal Por favor por favor Para que ya lleguemos a los 800 Así que bueno Muchísimas gracias por seguir viendo mis videos Te invito a que me sigas en mis redes sociales Ya sabes mi red principal es Instagram Y estoy subiendo videos a TikTok Así que en la descripción te voy a dejar los enlaces Y por aquí también mis redes sociales Estoy en Studio Lynch En todas Así que por allá te espero Muchas gracias por seguir viendo este video Bye